Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayuda a... Buenas tardes, Aló. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien. Una pregunta. Sí, señor. A mí me agarraron su licencia. ¿En cuál ciudad, señor? ¿En cuál ciudad? En Daly City. En Daly City. Esto va a ir al condado de San Mateo, la corte de Redwood City, señor. Correcto. El problema es que yo acabo de terminar con el Sherry y estoy yendo a la escuela de manejo por tomar. Sí, eso le dieron un cargo de manejar bajo la influencia de alcohol. Ok. Correcto. Ahora que me agarré el policía, me agarré el mismo policía que me agarré la vez pasada. Uh-oh. Yo fui a corte y me dijeron que tengo que presentarme con un abogado porque puede ser que me den cáncer o... Sí, es verdad. Es verdad, señor. O me den trabajo nuevamente con el Sherry. Eso sí es correcto porque una violación del Código Vehicular Sección 14601.2, que es el cargo por manejando con licencia suspendida por un DUI, es un delito, señor. Bueno, pero yo no tengo licencia. Ok, déjeme explicarle. Se está en el proceso. Déjeme explicarle. El Código Vehicular Sección 14601.2 es manejando con licencia suspendida o manejando con el derecho de obtener una licencia estando suspendida. Es el mismo código. Le han suspendido la habilidad de poder obtener una licencia si usted no tiene una licencia. Todavía es el mismo código, señor. Sí, me dieron inclusive mandar una carta donde pueda aplicar para un aparato que me ponen. Correcto. Se llama en inglés un Ignition Interlock Device. Es un aparato donde usted tiene que soplar en una máquina para que el vehículo trabaje. Porque si no, no trabaja el vehículo. Si no puede detectar si usted tiene alcohol o no, señor. Eso sí es verdad. Sí. Entonces, pues no, no sé qué hacer. 1-800-530-1800. Pero lo peligroso en un caso así no es tanto el nuevo cargo de manejar con el derecho de manejar estando suspendido. Es más, lo más peligroso es porque usted todavía estaba en probación y la corte a su discreción le puede violar su probación, señor. Bueno, pues lo voy a tener que hacer la llamada. Ok, estamos aquí, señor. Denos una llamada, señor. Bueno, el teléfono, papás y caballeros, 415-552-2938. Aquí en el estudio, 415-552-2938. Sí, iba una cosa de probación porque yo no sé si he dicho esto en el aire o no porque hay tantas cosas que tenemos que decir. Pero cuando una persona hace un trato, cuando un abogado hace un trato para su cliente en un caso criminal, un buen porcentaje en esas situaciones les dan libertad condicional o probación. Donde la corte le dice, ok, señor X, no lo vamos a meter en la cárcel, pero vamos a suspender su sentencia. Vamos a suspender la imposición de su sentencia y usted puede hacer servicio comunitario y tiene que portarse bien por tres años. Pero si usted viola los términos de su libertad condicional, la corte a su discreción lo puede meter automáticamente en la cárcel por la sentencia máxima de la ofensa. Por ejemplo, para un primer DUI, la sentencia máxima es seis meses en la cárcel condado. Pero si usted viola los términos de su probación porque comete otra falta, le pueden meter en la cárcel por seis meses, aunque el caso previo ya se ha cerrado, Marcos.